El negocio de las tarjetas de crédito en los bancos cortó su ritmo ascendente en el mes de noviembre del año pasado, de acuerdo a los datos del Banco Central del Paraguay. Al penúltimo mes de 2017, el sistema registra más de 857.000 plásticos, lo cual marca una diferencia de 5.000 unidades menos con relación al mes anterior, de octubre, cuando había más de 862.000 tarjetas. Así, luego de cuatro meses consecutivos, se volvió a registrar una baja en la cantidad de tarjetas de crédito en los bancos que operan en el mercado local. Sin embargo, en el comparativo interanual, se observa nuevamente un incremento, ya que las 857.000 tarjetas al mes de noviembre de 2017 son 9.000 unidades más que las que había en el mismo lapso de 2016, con 848.000 plásticos. Los bancos de propiedad extranjera mayoritaria tienen un total de 433.000 tarjetas, liderando este segmento entre las entidades que operan en el mercado paraguayo. Los de propiedad local suman 361.000 unidades, mientras que la participación estatal acumula más de 62.000 plásticos. De esta manera, sobre el total, los bancos extranjeros tienen el 50% de la torta, los locales el 43% y la participación estatal el restante 7%. En cuanto a la evolución del saldo contable, este asciende a más de 2,51 billones de guaraníes a noviembre de 2017, lo cual es levemente inferior a los 2,52 billones al mismo mes, pero de 2016. ¡Suscríbete al canal!